Las lluvias no han dado tregua y persisten con mayor intensidad en el litoral pacífico. En la zona de Osa se han registrado gaseros durante más de 16 horas seguidas. Bahía Draque y Puerto Jiménez son los más afectados. Estas imágenes muestran las inundaciones en centros educativos y otras edificaciones. Ante el panorama no se puede bajar las alertas, pese a que el sistema de baja presión desaparecerá este miércoles. Para el día jueves un nuevo fenómeno golpeará territorio nacional. Se cataloga como un evento severo al cual estamos viviendo desde los últimos días, incluso desde el fin de semana, el cual ha generado importantes acumulados de precipitación. Durante el lunes los acumulados más altos alcanzaron los 120 milímetros. El país continúa bajo una importante saturación de suelos, especialmente en las regiones del Pacífico, por lo cual ya cualquier evento de lluvia, ya sea débil o moderado, puede causar algún tipo de incidente. Se prevé que todavía esta condición lluviosa así tan fuerte prevalezca este miércoles y hacia el día jueves sí se está previendo el paso a un anodando tropical, lo cual puede reforzar las lluvias despertivas. La Comisión Nacional de Emergencias registra el desbordamiento de varios ríos, principalmente en Puerto Jiménez, Bahía Draque y Karate. De igual forma, el paso para las fincas bananeras se ha visto afectada por la crecida del río Térraba. Las alertas se mantienen verde para la zona norte, Sarapiquí y Valle Central. Alerta amarilla para el Pacífico Central y Sur. Y la alerta máxima para la península de Nicoya. Durante las últimas horas hemos tenido afectación por lluvias prácticamente en todo el país. Uno de los sectores más afectados es el sector de Puerto Jiménez y en general la mayor parte de la zona sur. En Puerto Jiménez se nos han presentado afectaciones en bastantes lugares, sobre todo por el desbordamiento de ríos, principalmente en el caso del río Tigre, el brazo del río Tigre que afecta directamente a la comunidad de Karate. Asimismo tuvimos reportes de un crecimiento importante del caudal del río Térraba. Actualmente se mantienen 35 personas en cinco albergues, ubicados en Paquera, Desamparados y en Cachí de Cartago.